hola maestros mi nombre es carla calderón quiero compartir con ustedes este pequeño libro que hice para mostrar nuestro agradecimiento a nuestros veteranos en el cual los estudiantes les darán clic en el micrófono para grabar su voz en lo que lee en las páginas y al final grabarán un vídeo agradeciéndoles por su servicio pueden encontrar el enlace en la descripción de este vídeo no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima